Muy buenos días queridos alumnos, de nuevo el día de hoy y hoy estamos en nuestro repaso de Ciencia y Tecnología, les doy la bienvenida a este nuevo día, Dios mediante que sea un lindo día y además que sea muy bendecido. Bienvenidos queridos alumnos. Ciencia y Tecnología ¿Qué hacen? A ver, muy bien por ahí dijeron nacen y muy bien. Luego indica si los siguientes animales son vertebrados o invertebrados y a qué grupo pertenecen. Vamos chicos a recordar. Observa la cadena y la red alimentaria y explica la relación que se produce en ambos casos. Tenemos la cadena alimentaria, planta, ¿ya saben qué es? Muy bien, herbívoros. Luego tenemos, perdón, no son herbívoros, que son los productores que producen su propio alimento y aquí tenemos los herbívoros que se alimentan de los productores y luego tenemos los carnívoros. Luego tenemos la red alimentaria, tenemos carnívoros, herbívoros, plantas, etc. ¿Qué tenemos que hacer con esta cadena alimentaria y la red alimentaria? Tenemos que explicar la relación que hay entre ellos, qué está sucediendo. Entonces lo describes en tu cuaderno, qué está pasando en la cadena alimentaria y en la red alimentaria. Luego tenemos para recordar la célula, dice escribe el nombre de cada una de las partes de la célula. Aquí tenemos, uno, dos, tres, cuatro. Luego escribe el nombre de cada una de las partes al lado de su descripción. Tienes que leer, vamos a leer con calma y vas a poner a qué parte de la célula le corresponde. Cubierta que rodea la célula y la separa del exterior. Entonces coloca su nombre, formado por agua con numerosas sustancias disueltas. ¿Quién será? Luego la parte que controla el funcionamiento de la célula. Vamos chicos, ya sé, ya sé que se han recordado. Entonces colocan con orden y limpieza y sin faltas ortográficas. Luego tenemos, explica en qué se diferencian las células animales y vegetales. Haces aquí un cuadrito, un paralelo, te pones célula animal y célula vegetal. ¿Qué diferencias tienen entre cada una? Luego indica cuál es la célula animal y cuál es la célula vegetal. Colocas un nombrecito, cuál es cuál. Pero acá describes las diferencias que hay entre las dos. Vamos chicas a recordar. Está fácil. Ahora, tú lo puedes hacer solo y luego comparas con tu cuadernito y ves en que te has equivocado y lo corriges antes de presentar tu tarea. Escribe el nombre de los animales en los recuadros según sean salvajes o domésticos. Entonces escribe su nombrecito de estos animales, quienes son salvajes y quienes son domésticos. Tema, animales según su nacimiento. Ley completa. Los animales vivíparos nacen de, muy bien, preciosos, vientre materno. Y así de esa manera van a ir completando. Los animales ovíparos nacen de, completas. Los animales vivíparos al nacer se alimentan de, muy bien, completan. Uno según corresponde cuáles de estos animalitos son vivíparos y cuáles de estos son ovíparos. Luego te escribe ovíparo, vivíparo según estos animalitos que observan. Vamos chicos, ustedes pueden. ¿Cuál es el listado de estas sustancias a temperatura ambiente? Dice, se trata de un sólido o un líquido o un gas. Tenemos el aceite de oliva, las tijeras y unas llaves, el butano cuando sale de la bombona, el oro negro, o sea, el petróleo, lo que hay dentro de este globo aeroestático. Ahora, ¿qué forma tienen los líquidos? Si pasamos un líquido de un recipiente a otro, ¿cambia el volumen o la masa de este líquido? ¿Qué cambia? A ver, explica, describe, da tu opinión. Completa esta tabla. Tenemos que poner sólidos, líquidos, gaseos. Masa, volumen y forma. Chicos, coloca aquí. Luego tenemos ejemplos. Cuando sacas un cubito de hielo del congelador y pasa un rato, este cambio se llama, ¿qué estado es? ¿Y de qué estado pasa al otro estado? ¿Qué está sucediendo aquí? Colocas, completas. Luego, cuando un charco termina por desaparecer, ese cambio, ese estado se llama, y es un estado, ese estado pasa a otro estado. Tienes que poner en qué estado primero estaba y luego a qué estado pasó. Lo mismo en las anteriores. Cuando la dura mantequilla de la nevera se derrite, la trastadora caliente, ¿qué sucede? ¿Qué estado está pasando? ¿De qué estado a qué estado pasa? Pero cuando se ha derretido, ¿qué estado está pasando? Su nombre. Cuando haces cubitos de hielo en el congelador, ese cambio de estado se llama, colocas. Y de qué estado a qué estado ha pasado, colocas y completas. Vamos chicos, ustedes pueden, estamos recordando. Bueno chicos, ya hemos llegado a la parte final. Estamos recordando todo lo que hemos, estamos haciendo o hemos hecho en nuestro curso de Ciencia y Tecnología. Espero que les haya gustado recordar y así lo haremos en las próximas clases. Cuídense mucho, traten de recordar ustedes solos primero y luego comparar con su cuadernito. Y si no fuese que lo hayan contestado correctamente, lo corriges antes de enviar tu tareita. Pero primero inténtalo tú solito. Cuídense mucho, que tengan una linda tarde y un lindo fin de semana.